Has llegado al canal de Sebastián, un lugar donde se pueden crear, mil universos donde disfrutar, en vida, aventuras y amigos sin igual. Hola a todo el mundo gente, ¿cómo están? Un saludo gigante para todos y para todas, espero que estén super re que te encontras bien. Gente, ayer hice un video especificando por qué creemos que la nueva región de Pokémon, quizás décima generación o un futuro juego de Pokémon, estará ambientado en México. Mucha gente salió a rebatir o debatir ese aspecto diciendo que, hey, que esa bandera también se parecía a la de Bulgaria y así Irlanda y... Ok, no le quito atractivo a un país como Irlanda u otro por el estilo. Como dije ayer, habían ciertos de países con esa bandera, pero que culturalmente y a nivel mundial tal vez no sean tan interesantes y misteriosos como lo sería México. Porque para quienes no lo sepan o estén un poco alejados de este lado del charco, digo, amigos de España, Portugal u otros países de Europa, México es uno de los países más ricos culturalmente hablando, no solo en mitología, sino que en biodiversidad y también en cuanto a biomas. México es un país gigantesco, lleno de una riqueza cultural extraordinaria. No solo, ojo, y aquí quiero ser muy claro, Hay cosas que Game Freak se toma muy en serio a la hora de diseñar una región Pokémon. Y lo van a ver a continuación. Tengo las pruebas casi irrefutables de que, si no es la décima generación, algo se está cosiendo para México. Fíjense ustedes en esto, lo vamos a conversar en este video. ¡Señores! Estoy en la página oficial de Game Freak Japón. Obviamente la tengo traducida al español gracias a Google Translator. Y estoy en la página de Game Freak Recluta, en donde se dedican a reclutar diseñadores, ilustradores y artistas conceptuales. Créanme que tengo muchas ganas de enviar mi currículum aquí. Game Freak comienza esta página invitándote a ser parte de su equipo de creadores, de su team de desarrolladores y diseñadores. Más que nada de todos los que están a cargo de darle vida a los proyectos, traerlos de aquí a tus manos. Porque una cosa es fácil, una cosa es decir, ¡Oy, qué feo el Pokémon! Pero otra cosa muy distinta es haber diseñado a ese Pokémon. Y ya se van a dar cuenta ustedes que un Pokémon no se diseña fácilmente, y mucho menos una región y todo lo que conlleva dibujar, diseñar, implementar una región. De hecho, les pregunto a nuestros amigos españoles que ven este canal, ¿se sintieron ustedes orgullosos al ver Paldea? Yo creo que sí, ¿cierto? Se sintieron orgullosos tal vez al reconocer parte de la arquitectura de su país. Porque sí, en Paldea nos encontramos con ciudades, pueblos y lugares muy propios de la cultura española. De hecho, la misma Academia Naranja o Academia Uva se parece mucho a las iglesias, templos y castillos que existen en España y que fueron construidos en la época medieval. También nos encontramos en Paldea con lugares típicos como plantaciones de viñedos, plantaciones de olivos y otros más. Cosas que de seguro a los españoles como tal le hizo muy feliz reconocer. Pues bien, no solo eso reconocieron, reconocieron también dentro de su región alimentos típicos como el bocado, el bocado de toda la vida en España, el buen sándwich como le conocemos en el resto del mundo. Solo que en España lo preparan de manera diferente. En España utilizan muchos, muchos ingredientes que solo se dan allá. O ingredientes que en España precisamente son mucho más típicos que en otros lados del mundo. Por ejemplo, el famoso jamón serrano. Esos jamones que preparan de manera ahumada, de manera espectacular en España y que se exportan a todo el mundo. Creo que ustedes como españoles se deben haber sentido muy felices de haber sido reconocidos, aunque sea de modo gastronómico, en un videojuego que aman tanto como Pokémon. Pues bien, yo quiero hacerlos ver a ustedes de que México es igual e incluso, diría yo, y no es por desmerecer a España, superior en cuanto a calidad y cantidad gastronómica. México es uno de los países que cuenta con los bioclimas más diversos del mundo, junto con algunos de otros países latinoamericanos, entre los que se encuentra el mío, Chile. Al ser países muy largos, angostos, rodeados de distintos biomas, como son muchas costas y playas, muchos cerros, cordilleras, bastos humedales, etc. Nos encontramos con muchos tipos de clima y por ende mucho tipo de biodiversidad. Hablamos de flora y fauna muy diferentes. Cosas que en Game Freak toman muy en serio. Y fíjense ustedes, en la página de Game Freak Recluta, han puesto y ponen todos los años a los nuevos reclutas que entran año a año y les hacen una entrevista. ¿Para qué? Para colgarla aquí en su sitio web y decirle a los diseñadores, ilustradores, etc. Que vengan a trabajar a Game Freak. Pues bien, dice así esto. ¿Qué hacen los creadores que entretienen al mundo si no pueden disfrutar su trabajo? Un grupo de creadores planifica y desarrolla juegos desde cero y entretienen a personas de todo Japón y el mundo, centrándose en la serie de Pokémon. Eso es Game Freak. Nuestro lema es, los juegos divertidos surgen de un ambiente de trabajo divertido. Por eso nos preocupamos por una cultura empresarial que permita a los creadores dar forma libre a sus ideas. Nos preocupamos especialmente por crear un entorno en que los creadores puedan crecer a su manera y permanecer activos durante mucho tiempo. Queremos ser la empresa número uno donde el mundo de los creadores pueda disfrutar creando videojuegos. Todos se divirtieron, se involucraron y se pusieron serios. ¿Te gustaría trabajar y jugar juntos? Esa es su propuesta. Eso es lo que es Game Freak. Es lo que le ofrece profesionalmente a cualquier diseñador, ilustrador o artista conceptual. 6 cosas divertidas de trabajar en Game Freak. Y aquí le hacen entrevista a todas estas personas. Todas estas personas, fíjense ustedes. Aquí dice diseñadora gráfica, nueva graduada. Diseñador gráfico, nuevo graduado. Otro diseñador gráfico, nuevo graduado. Un programador, y como ven no es japonés. Nuevo graduado. Otro programador. Un planificador. Una diseñadora, otro diseñador. Un artista técnico, un planificador. Un programador, otro programador. Fíjense ustedes, gente. Todas estas personas son nuevas. Todas estas personas empezaron a trabajar en Game Freak hace un año mínimo. Pues bien. Aquí viene la pista más grande de que lo que se viene, se viene ambientado en México. Y no solo México. Y pónganse felices toda la gente de la TAM. Porque sí, hay también otros países involucrados en la investigación y desarrollo de arte conceptual. Fíjense en esto. Vamos a ver la entrevista que se le hizo a esta diseñadora gráfica. Y que de verdad a mí me pone muy a los pelos de punta. Dice, inmediatamente después de incorporarse a la empresa Pokémon, en arte conceptual, me lo confirmaron. Se incorporó ya como artista y diseñadora en arte 2D. Y está a cargo de arte conceptual y diseño de personajes de la serie Pokémon. ¿Ok? Ojo con esto. Muy importante que ella esté a cargo de arte conceptual y diseño de personajes. Porque para quienes no lo saben, el arte conceptual es lo que le da vida a un universo. El arte conceptual se encarga de que todo lo que tú dibujaste, todo lo que pintaste, se una y no parezca una pegatina. Que si yo estoy, por ejemplo, en un universo desértico, no voy a poner en ese universo desértico personajes que tengan apariencia oceánica. ¿Cierto? Por ejemplo, tengo un desierto, no voy a poner en una cantina estilo western a personajes que parezcan atraídos del océano. ¿Bien? Todo tiene que tener cierta conjunción entre sí. Pues bien, la gran diferencia entre el arte conceptual y el diseño o la ilustración como tal, es que en la ilustración tú ya tienes claro cuál es el concepto, qué es lo que hay que trabajar. El arte conceptual es mucho más difícil de dominar, porque el arte conceptual tiene que salir fuera, observar muy bien y buscar dar con un concepto que se apegue a lo que quieres hacer. Por ejemplo, nos encontramos en Art Station, una de las mejores páginas para ver arte de todo tipo, sobre todo arte de videojuegos. Si ustedes se fijan, aquí hay mucho, pero mucho material. Ustedes pueden entrar a un montón de galerías y se van a encontrar con arte y arte conceptual, diseños, etc. Todo lo que necesitan para hacer un dibujo, lo que sea, está aquí. Por ejemplo, arte conceptual, algo como esto. Esto que están viendo aquí, gente, es arte conceptual. Este artista, también Lapa, está poniendo aquí, fíjense, él trabaja para Sony Playstation Studio. Fíjense esto, gente, esto a dónde los lleva a ustedes, a dónde los evoca, solo mirando esto. ¿Qué sienten al ver esto? ¿A dónde los traslada? ¿Qué sensaciones tienen? Y aquí él explica cuáles son los bruches o cepillos o pinceles, como le llamamos los ilustradores, a todas las herramientas que utilizo en el programa que utilizo para ilustrar esto. Muchos ilustran en distintas plataformas, sea Photoshop, algunos ilustran en otro tipo de plataformas. Pero en el fondo, lo que se busca, fíjense ustedes, fíjense en esta imagen. Mire, aquí está el paso por paso, cómo él va añadiendo elementos en esta ilustración, en este arte conceptual, para lograr lo que finalmente es lo que vemos cuando les mostré la primera ilustración. Fíjense en todo lo que fue añadiendo. Para llegar a esto, para llegar a esto, ¿cómo partió de esto? De un yermo, un yermo muy lunar, quizás casi, muy planetario, empieza a meter densidades, empieza a meter nubosidad y atmósfera a esto. Para lograr ese sentido de distancia, distintas iluminaciones y luego elementos que renderizan o le dan detalle a esta ilustración. Fíjense en todos los assets o elementos que utilizó como referencia para llevar a cabo su ilustración. ¿Cómo está puesto esto en un sentido tridimensional? ¿Cuáles son las capas que utiliza para llegar? Eso es arte conceptual, gente, a grandes rasgos. A grandes rasgos. ¿Qué es lo importante, gente? Y no me quiero desviar del tema, discúlpenme, pero es que a mí el arte me fascina porque también soy artista e ilustrador. Ella dice lo siguiente. Durante el examen de ingreso me sorprendió la actitud de buscar significado. Me encantan las películas, habla de ella, habla de cómo llegó a ser ilustrador y diseñadora en Pokémon. Y resulta que cuando llegó a Pokémon, cuando llegó a trabajar ahí, le dijeron lo siguiente. Fíjense, es muy interesante. El portafolio incluye trabajos en video, ilustraciones y un dragón hecho de arcilla. También me gustan los dibujos realistas de animales y monstruos, pero quería mostrar aún más mis puntos fuertes, así que creé diseños originales de monstruos o Pokémon. Durante el examen de ingreso me hicieron preguntas rápidas sobre los monstruos que diseñé. ¿Qué tipo de comida come? ¿Come por la boca? ¿Dónde suele vivir? ¿Qué tipo de movimientos hace? Todavía recuerdo que me impactó la actitud de Game Freak de buscarle sentido a todo. Y es que sí, gente. Ellos hacen eso porque es necesario buscarle el sentido a todo. Es necesario que sepamos que lo que estamos diseñando, aunque sea un bicho o un Pokémon, tiene que tener cierto sentido. Su diseño tiene que tener un lore, una forma de cómo sobrevive ese bicho, cómo se mueve. ¿Duerme? ¿No duerme? ¿Come? ¿No come? ¿Qué come? ¿Dónde come? Necesitamos integrar a ese monstruo dentro de un lugar y que sea el lugar adecuado, el bioma adecuado para ese tipo de monstruo. Todo tiene que tener un sentido. Dice ella, dificultad para dar formas a escenarios invisibles. Al crear un juego insiste un trabajo llamado crear arte conceptual. Es lo mismo que les estaba diciendo recién. Este es un trabajo importante para compartir la visión del mundo del título con todo el equipo de desarrollo. Y poco después de unirme a la compañía, me asignaron a estar a cargo de parte del arte conceptual de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna. Era una responsabilidad tan grande que me pregunté si estaba bien que una persona tan joven estuviera a cargo. Pero Game Freak es el tipo de persona que me lo dejaría a mí aunque fuese joven. Lo que se dio en un escenario en algún lugar distinto de la tierra, me pidieron que imaginara y dibujara todo yo mismo. Incluso en los escenarios que no estaban escritos en la propuesta inicial del guión. Era muy consciente de lo atractivo que se puede hacer a primera vista y la dificultad de crear un escenario detrás de escena que no se puede entender simplemente jugando. Después de completar el juego, me di cuenta de lo divertido que era que los personajes que creé caminaran por el mundo que creé. Al principio quería dibujar Pokémon, pero nunca esperé que me sentiría tan atraído por crear una visión del mundo. En el futuro me gustaría involucrarme en el arte conceptual en su conjunto. ¿Se dan cuenta cómo hay diferencia en lo que es arte conceptual del simple diseño de algo? Insisto, no estoy minimizando el diseño. El diseño es importantísimo porque el diseño hace que el arte conceptual que ya está ahí, que ya no está proponiendo un ambiente. El diseño logra que las cosas se encajen dentro de ese arte conceptual. Ambos se retroalimentan. Ambos son necesarios. El artista conceptual, el diseñador gráfico, el ilustrador, etcétera, etcétera, etcétera. Es hermoso todo lo que hacen los artistas, gente. Es hermoso. ¡Ojo con esto! No puedes crear un juego con solo conocimientos de juegos. Como diseñador gráfico soy exigente en cuanto a encarrar la imagen del cliente y darle forma a las primeras etapas de recibir un pedido. Para hacer esto necesitamos una imagen que se pueda compartir con el cliente. Estamos intentando aumentar la cantidad de cosas que ambos sabemos en común, como películas y manga. Y para ello organizamos fiestas para ver películas en la sala de conferencias de la empresa. Participamos activamente en secciones de prueba de realidad virtual y torneos de juegos de cartas organizados por otros. Todos los días me doy cuenta de que debo tener una amplia gama de conocimientos, así como tener la capacidad de afinar la imagen de cada uno de detalles cuando recibo un pedido. Cuanto más puedas retirar mejor. Así que después de unirme a Game Freak comencé a viajar al extranjero todos los años. Los países que he estado hasta ahora son Perú, México, Egipto y Sudáfrica. Para expresar la visión del mundo de Pokémon aprendo los detalles de las ruinas y ciudades conociéndolas con mis propios ojos. No se puede tener una idea de forma específica en la que están construidos los pilares o la escala a partir de fotografías. Espero al compartir esta misma visión del mundo, independiente del tipo de trabajo o generación, podamos crear aún juegos mejores. O sea, nuestra amiga este año ha estado viajando por México, Perú, Egipto y Sudáfrica. Es artista conceptual. Ya les expliqué lo que es ser una artista conceptual. Si ella ha estado viajando por estos países es porque está buscando precisamente lo que acaba de decir. Aprendo los detalles de las ruinas y ciudades viéndolas con mis propios ojos. No se puede tener una idea de la forma específica en que están construidos los pilares o una escalera a partir de fotografías. Y es que sí, si yo pongo aquí, por ejemplo, Perú, imágenes, nos vamos a encontrar inmediatamente con las ruinas de Machu Picchu, lugar ultra reconocido. Y el que no lo conozca, amigo, por favor, hágase un favor y cambie el contenido que está viendo en YouTube. Póngase algo de cultura que le hará bien. También, ruina de Machu Picchu, lugar emblemático construido en su momento por el imperio Inca. Los acercaba a los dioses. Les permitía hablar cara a cara con el dios sol y con el dios trueno. Les permitía ofrecer ceremonias, tanto de sacrificio como de ofrenda, para que los dioses fueran benefactores con ello, con las lluvias, las siembras y la ganadería. Les permitía, además, estar en una fortaleza casi inaccesible para los enemigos. ¿Qué enemigos dirán ustedes si esto viene bien en Perú o a la cresta del mundo súper alto? Habían enemigos, tribus enemigas, tribus más fuertes e imperios fuertes que también atacaban a estos imperios. Entre ellos, el Imperio Azteca. Nos acercamos y otro de los lugares de Perú que vemos son sus hermosos lagos, sus hermosas playas, las planicies, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no podemos, no podemos, gente, apreciar esta belleza solo en fotos, porque en fotos nos quedamos cortos. El artista conceptual necesita estar in situ, necesita estar en este lugar para saber realmente cómo se siente esta tierra de color. ¿Por qué tiene ese color? Si yo camino por ella, mis huellas quedan marcadas. Si yo toco esta tierra, ¿me mancho de su color o no? ¿De qué está compuesta es solo tierra o es algún tipo de mineral? ¿Es magnético o no lo es? Hay tantas preguntas que surgen en la cabeza de un artista conceptual que él necesita estar en el lugar. Esta chica, esta chica, que es una gran diseñadora y artista conceptual, si tomamos en consideración que es la que creó tanto el mundo de Alola como varias de sus criaturas, o sea, prendámosle velas y aplaudámosla, porque qué bonito es Alola y qué bonito fueron los Pokémon en Sol y Luna. Qué bonito el arte conceptual que nos llevó a sentirnos realmente en islas paradisíacas muy similares a lo que son las islas de Hawái. Y si esta chica, si esta gran artista, ha estado viajando por Perú, por México, por Sudáfrica, algo debe estar averiguando para llevar a cabo un arte conceptual que le permita a los diseñadores e ilustradores es trabajar de acuerdo a las instrucciones que ella le dé, de acuerdo a lo que ella vio en esos países. Vi ruinas incas. Ruinas incas. ¡Pum! ¿Se dan cuenta ustedes que las ruinas incas que estamos viendo aquí, todas tienen una estructura similar? ¿Todas las ruinas incas construían de manera similar? Y si yo pongo aquí ruinas mayas, ¿qué nos encontramos? ¿Tiramides, cierto, gente? Lugares asentados en el medio de la jungla, en el medio de la selva maya. Y si yo le pongo aquí, en vez de ruinas mayas, ruinas aztecas, ¿qué nos encontramos? Nuevamente pirámides que comparten, obviamente, el mismo sentido arquitectónico que las ruinas mayas, porque pertenecen a una misma cultura, son distintos imperios, pero que pertenecen a una misma cultura. Nos encontramos con este tipo de estatuas, que son tan conocidas para nosotros los jugadores de celda, que representaban a un pueblo que se comunicaba con los dioses del rayo y el trueno. Pues bien, en la cultura maya, azteca, en su cultura indígena, llena de lores, folclor, dioses y mitos, estas criaturas similares a dragones, eran quienes traían la lluvia también, el trueno. Hay tanto que rescatar, gente, tanto que rescatar de estas culturas, que me parecía muy extraño a mí, que Pokémon no haya hecho algo ya con ellos. Es verdad, algunos me dijeron, oye, pero si ya existe Pokémon, que son tomados de México, amigo, tranquilo. Referencias mexicanas hay, referencias chilenas hay, pero Latinoamérica es más allá de eso. El mismo México, solo México, va mucho más allá de que te pongan un Pokémon con un gorrito mexicano. México es mucho más rico que eso en cultura. Argentina, Perú, Bolivia, Chile, Brasil, insisto, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Panamá, Colombia, Venezuela. Es tan biodiverso Latinoamérica, que a mí me extrañaba mucho que Pokémon no se metiera acá. Y me alegra mucho saber de que, para empezar, todas las pistas me llevan a pensar de que realmente Game Freak está trabajando en una nueva región basada en Latinoamérica. Si bien México solo no es Latinoamérica, pero ojo, habla de México y Perú. Ya está tomando América Central y América del Sur y con eso me doy por pagado. Porque Perú, país hermano, vecino de Chile, es un país también de cordillera. Es un país que comparte mucho de su biodiversidad también con Chile y con y con o sea, con países limítrofes como lo son Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil. ¿Para qué hablar de Brasil, gente? Que Brasil tiene el Amazonas. Entonces, insisto, gente, las pruebas están ahí, las pruebas son casi irrefutables. De hecho, esta es la primera generación Pokémon y lo dijo de manera oficial el CEO de Pokémon de que esta vez el encargado de doblaje de Pokémon lo dijo. Este va a ser el primer juego de Pokémon que venga subtitulado al español latinoamericano. si para ustedes todo lo que yo les estoy mostrando no son pistas o pruebas suficientes de que algo se está cocinando en este lado del charco, bueno amigos, sigan pensando de que el juego se va a hacer en Irlanda, ya veremos cuando salga y ahí diré como lo he dicho muchas otras ocasiones como lo dije, gente, es que de verdad aquí no es por tirarme flores, pero en su momento le dije a Fola, Fola, mira que ahí está el legendario de Pokémon Espada y Escudo, no que un molino, pum, ahí estaba el legendario, era una serpiente gigantesca de tamaño colosal, no, pero Fola era un molino y muchos me decían es que sabes tú tienes un canal de mil seguidores, Fola tiene ocho mil quinientos millones, y así muchas veces, gente, y así muchas veces, porque dicen por ahí, más sabe el diablo por viejo que por diablo, y antes que traerle a ustedes videitos con filtraciones falsas y Pokémon falsos, prefiero traerle videos como este, en donde en realidad me dedico a investigar de lo que voy a hablar y no saco un video solo por ganar visitas, los quiero un montón, un besito gigante y nos vemos en un nuevo video, adiós. ya que mañana nos volvemos a encontrar, jugaremos un montón y reiremos sin parar, si quieres pasarlo bien, mañana aquí mismo hay que estar, este es el canal de Sebascan, el mejor lugar que podré soñar, porque en el canal de Sebascan, los sueños se vuelven realidad, salida